hola qué tal fans del mágico gonzález bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad y con una noticia que sé que a muchos les traerá una sonrisa en el rostro y que les empezará a generar ilusión y expectación de cara al próximo partido que jugará la selecta contra el cádiz este ya 30 de mayo en san salvador la verdad amigos es una increíble noticia porque el presidente del indes yamil bukele brindó una entrevista esta semana a radio marca y confirmó la posibilidad muy alta por cierto de que el mágico gonzález verá minutos este 30 de mayo quiere saber cómo pasará eso porque el mismo yamil bukele lo explica pues quédense hasta el final del vídeo bueno jorge sigue siendo jorge yo creo que no pierde su esencia eso lo hace ser una persona muy carismática muy querida hay que darle su espacio el que conoce a jorge sabe que de que él no se deja presionar por nada él se toma su tiempo sigue muy vigoroso muy activo muy muy positivo como positiva es como 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 lo dice él en sus frases célebres contento emocionado y sobre si va a tener minutos de juego se está considerando por lo menos es positivo que él lo tiene considerado en mente y sólo estamos definiendo el momento en que lo hará si al inicio a la mitad o al final pero yo sí creería que jorge si saltará el terreno de juego pues bien amigos ya escuchamos a yamil bukele en una entrevista que brindó al programa marcador de radiomarca como les digo habló de muchas otras cosas en general pero me quedo con esa frase está viendo la posibilidad mágico gonzález de vestirse de corto algunos minutos y sólo estamos definiendo cómo y en qué momento va a jugar el mágico con esto ya se termina de abrir la posibilidad de que pues mágico gonzález pise el estadio que lleva su nombre y vista dos de las camisetas con las que engrandeció su carrera su figura su leyenda para la posteridad del fútbol salvadoreño y también mundial aquí yo quiero que me digan qué opinan creen que mágico debe jugar yo sé que esta pregunta ya se la se ha lanzado anteriormente yo también ya opinado al respecto pero no está de más que ustedes me lo digan ahora yo les digo o sea la verdad estaba en el mágico que él tomara la decisión obviamente él se está preparando por lo visto pero también quisiera que la selección aprovechara este partido al máximo y no sé va a ser muy difícil preparar un partido no sé de 85 minutos 80 y que los últimos 10 lo jueguen mágico no sé a qué ritmo no sé si esto condicionará también el espectáculo también tal vez para el cadiz también represente o una no sé si incomodidad a nivel técnico o táctico que se yo le dejo abierta la posibilidad la verdad es que el mágico juegue y que sea por decisión del mismo jorge pues bienvenido sea al final es su homenaje es su momento y hay que ayudarle a que se sienta arropado y que perciba el cariño de toda la gente por cierto cadiz llegará este lunes a el salvador supongo que en horas de la noche procedente de almería ciudad donde pues no la pasó bastante bien no la pasó nada bien diría yo porque cerró la liga española de este año perdiendo 6 por 1 con una imagen lamentable y realmente con síntomas de que el equipo en su interna no está bien por ahí se viralizaron una frase de uno de sus jugadores alex fernández que quien por cierto es hermano de nacho fernández el futbolista del real madrid y también unas imágenes de unos futbolistas que pues estaban se la estaban pasando demasiado bien cuando el equipo estaba sufriendo en la cancha entonces por ahí el ambiente va a estar enrarecido en torno al cadiz pero yo quisiera que ellos se llevaran al menos la buena impresión de que se les puede tratar con cariño por ser un equipo de la primera división de españa y que es el ego se les guarda total respeto y total admiración porque yo creo que al final eso es lo que produce el cadiz gracias al mágico es el vínculo que nos une con el fútbol europeo con la liga que es un torneo que se sigue al dedillo en este país el salvador y nada que sea un momento para hermanarnos y para celebrar a mágico y nada disfrutar de una buena noche de fútbol ustedes qué opinan cuéntenme qué les parece ya el amistoso cuántos de ustedes van a asistir al partido no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao